Hola amigos de la Huasteca, ahora vamos a ver, preparar un rico bocoles de relleno de queso. Aquí tengo masa, le vamos a ocupar masa, queso, manteca de puerco y el chile guajillo. Ahora voy a preparar la masa con la manteca. Y sal al gusto. Ahora ya está la masa preparada con la manteca de puerco y este chile que voy a ocupar para sacar la semilla. No tienen que sacar la semilla, pero ya tengo aquí que ya está hervido. Y este que ya está hervido, este lo voy a moler. Bien molido, este se va a ir al chile guajillo. Ahora ya está bien molido el chile guajillo que le puso a hervir. Y ahora vamos a rebanar el queso. Ahora el queso también lo vamos a moler también. Ahora ya quedó el queso con el chile guajillo que molí. Ya está bien molido, solo sigue para preparar los bocoles. La masa ya está lista. Mira amigos, cómo se quedó. Ahora nomás ya le echas el queso, ya está preparado, ya le cierra con la masa. Y ya le hacen los colitos. Y ya se va al comar. Otra igual. Tienen que rellenar bien y hacerlo un poquito. Y ya se va a coser bien. Tienen que rellenar bien sabrosos los bocoles. Ahora sí ya quedó listo nuestro bocolito. Saben, se ve bien sabroso. Voy a probar el agua de guayaba. Ay, qué bien rico quedó el agua de guayaba. Y ahora tienen que echar crema en los cocolitos. Y que es al gusto, uno si quiere con crema o sin crema. Y su salsita. Ahora lo voy a probar, cómo quedó. Mmm, quedó bien sabroso. Hasta la próxima amigos.